... Bienvenidos al resumen semanal de actividades del Honorable Consejo Deliberante de Necochea. La Comisión de Infraestructura analizó expedientes de licitaciones públicas y la posibilidad de incorporar una nueva área de servicios en la zona de los museos. La Comisión de Cultura debatió sobre un proyecto que propone que los eventos organizados por la Municipalidad, Gobierno Provincial o Estado Nacional contengan también la presentación de artistas locales. La Comisión de Salud abordó el tema de la contaminación y control de los pozos de agua de Ramón Santa Marina y del Distrito. El martes 14 de noviembre se realizó la decimocuarta sesión ordinaria donde se trataron 60 expedientes. La Comisión de Trabajo trató el tema de la habilitación del salón de fiestas del Club Rivadavia para fiestas regresadas. La Comisión de Legislación debatió sobre la actualización de la ordenanza referida a la modificación del sistema eléctrico de las motos. Esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Y recuerden que pueden ver en vivo las sesiones del Consejo a través de nuestro canal de YouTube, Consejo TV HCD Necochea. También pueden seguirnos a través de Twitter y Facebook. ¡Gracias!